No, 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 no. ¡Ahí es eso! ¿Cómo se dobla? Ese es re impresionante. ¿Cómo se dobla? ¿Cómo se dobla? ¿Cómo se dobla? ¿Cómo se dobla? Te vas doblando, te vas doblando. ¡Muchas gracias! No tomamos mucho ni comimos mucho ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tengo algo que pone en la nuca! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Ya cansé! ¡Ay, me cansé! El exorcismo debil ¡Ven, señor! ¡Feliz! ¡Eeeeh! ¿Están filmando esto, por Dios? Está ahí, me salió ¡Sí, sí más joven! ¡Esto es! No, cara, no me quedas así Bueno, ahí va Tuvi ¡Feliz! No le vamos a quitar el video ¡Parte! ¡No! Cuíquese. No mal. Me lo une después Eso no aparece. No, no, no. Es aquí encima. Ah, esta suena más especial. No, no, no. ¿Viste qué parece? La pelinita, donde sacan el arma. ¿Qué? No parece, o sea, que no lo bajaron. Bueno, ve que vosotros no lo bajaron. Después no lo puedo hacer. Bueno, sí, síganas a vos. Sí, síganas a vos. Síganas. Síganas a vos. ¿Para el trincadero, no? Chicos. No, no, pasa nada. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Parece que se le golpean así que la rueda y quiere caminar. El tiempo de los pies le quedan atrás, ¿sí? No, hasta el tiempo tiene que la pase. ¡Mandate a alguien, mandate! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! Yo la veo a la neta y te tiran. ¡Mirá, mirá! ¡Todos maquillantes de producto! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá todo flota! Todos flota. L 對啊. ¿ cautious Don runs primero que en esta casa de El Alpha Alpha Jornalda y el Pisco. ¿Qué si? ¡Antonien también! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Esto viene los metros doblados en el otro jugador No, miren cojo Esto está nilás ¿Cómo le pide la altura? Si vuelto a pasar Esto es mentalidad, mentalidad Lo estoy más empiado Para ponerle una colchoneta ahí Está jodido No, no, no No tengo ni idea de cómo paso Se nació con va difícil Se nació Se nació Caleo De Mar acontecido ¿Por qué te dices? Mira, mira, mira No, de Meritx quiza No, deверto Bárbara Calabara Para, para, para Es más difícil con va Para, para ¡Venga! ¡Migá! ¿A tu pata dónde? ¡El Alberto Juan yo madre! ¡Ay no! ¡Migá tuvelo! ¡El Alberto Juan yo madre! Mirá, 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 mirá ¡Qué parque está loca! Es como un dragón de Komodo ¡De vuestra época! ¡Migá! Mirá, se asusta y tiene que agachar la frente nada más ¡Es que se va a tocar! Ya no pasa por ahí ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Eso es que doblan las... ¡Eso es que doblan las... ¡Eso es que doblan las... ¡Doblan las esquemas! ¡Doblan las esquemas! ¡Migá, tío! ¡Migá, tío! ¡Migá, tío! ¡Bueno, querida! ¡Migá, tío! ¡Migá, tío! ¡Migá, tío! ¡Migá, tío! ¡Muy, buenísimo! ¡Muy bien! ¡Tú fuiste hasta el último momento! ¡Migá, tío!